¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va Julio? Sí, bueno, la verdad que este es un grupo de Mami Basque, como yo lo llamo, si bien no todas son mamás de mis alumnitos que vienen anteriormente. Y bueno, este grupo de chicas ya está organizado desde el año pasado, que vienen trabajando con otro profe, ¿sí? Y este año, bueno, ingresaron conmigo. Bueno, la verdad que este grupo de chicas vienen trabajando desde el principio de año. Están trabajando los lunes y los miércoles de 9 a 10 de la noche. Y la verdad que es un grupo muy bueno. Y bueno, ahora que comenzaron conmigo este año, les trato de dar un poco de actividad física, una parte lúdica, y bueno, sin dejar de lado lo que es propiamente el deporte del basque, ¿no? Siempre incorporando actividades de basque para que ellas conozcan, vengan, se diviertan y hagan un poquito de actividad física, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Esto tiene su parte competitiva o es para sentirse bien y para compartir, digamos? Claro, este grupo, como comenzamos este año, todavía no tenemos un sentido competitivo. Si bien el club cuenta con otro grupo de basque femenino de las chicas más jóvenes, que ellas sí están en competencia, están realizando encuentros y van a competir a otras localidades, pero todavía con este grupo de chicas, que yo lo llamo mami basque, todavía no tenemos un nivel de competencia porque no es el objetivo. Si bien el objetivo mío es venir, pasarla bien, que vengan a un poquito de actividad física y aprendan. Si bien seguramente más adelante llegamos a tener un poco más de actividad física, sí lograremos algún encuentro, alguna competencia. Bueno, la gente que quiera venir, las mamás que quieran venir, ¿se pueden anotar? ¿Cómo es el trámite? Exactamente, este grupo está abierto para cualquier mamá, cualquier chica que quiera venir a participar en nuestro grupo, están las puertas abiertas, sin tener vergüenza, sin tener miedo, que todos estamos para aprender y venir y pasarla bien. ¿Esto tiene algún costo durante el mes? Sí. ¿Cómo es esto? Este grupo sí cuentan con el abono de un seguro, de un seguro anual que se paga por única vez para todo el año y también se paga una cuota mínima para venir y participar del aprendizaje del basque. Ahí tenés la posibilidad de hacer la invitación, si querés recordar de vuelta. Bueno, la invitación está abierta para cualquier mamá, cualquier chica, cualquier persona que se quiera sumar a este grupo. Los días que estamos entrenando son los lunes y los miércoles a las 9 de la noche, 21 horas, de 9 a 10 de la noche. Y bueno, decirle que está abierta a las posibilidades, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que acá venimos a aprender y a pasarla bien más que nada. Muchas gracias. Gracias a vos. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Yo de mi parte elegí el basque porque, o sea, mis hijos crecieron acá en el basque desde los 8 años que están, ya tienen 16 y 13 años y es un deporte muy sano, muy bueno para los chicos. Y a mí también me encanta, me encanta, es un deporte sano, lindo, te sentís cómoda. Y empezamos primero como un pasatiempo y ahora ya es algo que ya nos falta. Todos los lunes y miércoles es como que algo ya nos falta. Así que yo me siento muy cómoda y para mí fue algo muy importante en mi vida porque me cambió mucho en todos los aspectos. Ah, pero Silvia. La verdad que sí, comenzamos con un grupo de mamás, justamente el grupo de WhatsApp se llama La Mamis de Basque, porque siempre compartíamos los encuentros, los torneos o los entrenamientos y, bueno, charlábamos que sería bueno hacer algo. Y, bueno, gracias que el año pasado el profe Seba González se enganchó a esta idea loca nuestra y, bueno, comenzamos. Primero como un hobby y, bueno, y ahora ya es una necesidad casi. Mirá, qué bueno. Sí, sí. ¿Lo tuyo? Lo mío, bueno, yo hacía básquet antes en el polideportivo. Ah, mirá. Y mi hija inició el año pasado, me hice muy amiga de las chicas, de las mamás del grupo y hablaron como un hobby. Y nos armamos y hoy en día estamos acá, somos algo de 15 mamás. No, todas tienen los hijos que juegan en el caupo, pero es un pasatiempo para todas las, nosotros las mujeres, vamos a decir. ¿Qué pasa cuando un lunes o miércoles dicen, no, hoy no hay basquet? Y es casi un reno, un sufrimiento. Buscamos los horarios, buscamos los horarios accesibles en el club y vemos la manera de que haya otro día para nosotras. Sí, nos venimos y nos sacamos, como decimos con el profesor, las malas energías. Venimos. Una descarga. Una descarga sería. Y acá nos venimos a divertir, nos divertimos mucho. Y somos un grupo de chicas muy, muy unidas y muy compañeras entre todas ahí. Así que, bueno, las invitamos a las mujeres que quieran sumarse. Estamos los lunes y miércoles de 21 a 22.